Noviembre 20, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Aceptar cuando otros tienen la razón. A veces éramos como huracanes que arrasan con la voluntad de quienes no estuvieran a favor de nuestros caprichos. Mis seres queridos me decían que mi relación me decía daño, pero yo optaba por evitarlos, hasta que un día mi sufrimiento era insoportable y busqué ayuda. El ejercicio de hoy, 20 de noviembre, consiste en admitir que mis seres queridos... Perdón, el ejercicio de hoy, 20 de noviembre, consiste en admitir que mis seres queridos que me dicen que yo iba a buscar ayuda, tienen razón, hoy buscaré ayuda para dejar de sufrir por amor. La pregunta del día es, ¿de qué manera mis familiares han tenido razón en sus sugerencias de que busque ayuda? Bueno, muy bien, ese es el ejercicio de hoy, 20 de noviembre. Aceptar humildemente que de pronto los demás tienen razón. Si a usted varias personas le han dicho que busque ayuda, es porque seguramente realmente usted necesita la ayuda. Deje de ser terca, deje de ser terco, que si se lo están diciendo, seguramente no se lo están diciendo por molestar. Seguramente usted es importante para ellos. Entonces, busque ayuda. Si está sufriendo por amor, busque ayuda. Venga, nosotros podemos ayudarle. Entonces, el ejercicio de hoy es aceptar cuando los demás también tienen razón, no solamente usted. Usted puede estar equivocado o equivocado, busque ayuda. Contáctenos al más 57 y el WhatsApp es 310-380-160-16. Hágale pues, nos contacta y aquí podemos ayudarle a no sufrir por amor. Somos el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica y estamos para ayudarle siempre. Listo, un abracito. Gracias.